Y se fueron los participantes de la octava competencia en Little Park. Retrasa Dicey Gray, se ha quedado en la última posición. Don Get Cash viene a buscar la punta. Segundo lugar, Northern Cardinal. En el tercer puesto por la parte de afuera va a colocarse Nippy Fakes para el cuarto. Lo está haciendo por dentro Gile In A Panic. Junto a él por fuera se moviliza a valor último. Como ahora comienza a acercarse el número 4, Dicey Gray. 23 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. Don Get Cash llega adelante. Segundo continúa Northern Cardinal. En el tercero se queda Nippy Fakes desde el cuarto. Busca acercarse el número 4, Dicey Gray. Se queda en el quinto valor último. Lo está haciendo Gile In A Panic cuando ingresan a la recta decisiva. 23 exactos. El primer cuarto de milla y 46-3 en la media milla. Se escapó en punta. Don Get Cash el número 2. Llegará segundo Northern Cardinal. El 2 con Denny Saraujo. Segunda victoria de la tarde. Ahora para Robert Bale. Se les vino de punta a punta. Don Get Cash el número 2. El segundo lugar corresponde a Northern Cardinal. El tercero es para Ballor. Cuarto Dicey Gray. Quinto Gile In A Panic. Último Nip Fakes. La 보면 ethos interesante. Converse. Converse. Un ejemplo.